Hola, hoy voy a responder algunas de sus preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales. Comenzamos con las preguntas que nos hicieron Muchas gracias por preguntar ¿Qué significa biodiversidad y cómo se le puede explicar a los niños? Muy fácil, biodiversidad se refiere a esa variedad de seres vivos que existen en nuestro planeta. Sin embargo, siempre escuchamos variedad de animales, variedad de vegetación o de plantas. Pero estamos olvidando bacterias, estamos olvidando hongos. Por lo tanto, debemos estar incluidos en la biodiversidad, incluyendo los ecosistemas donde los seres vivos se desarrollan. Perfecto, vamos con la segunda pregunta. Arroba Illuminati ¿Cuántos tipos de biodiversidad existen y cuáles son sus características? Podemos hablar de tres niveles o tres tipos de biodiversidad. Comenzamos con la biodiversidad genética, súper importante en la actualidad para conservar los animales que están en peligro de extinción. Muy usado en los zoológicos. La segunda, biodiversidad de especies. Esa variedad de seres vivos que existen actualmente en el ambiente. Y la tercera, biodiversidad de ecosistemas. Actualmente, los ecosistemas, por ejemplo, acuáticos, están siendo perjudicados por la contaminación, calentamiento global. Y esto está perjudicando, por ejemplo, a los anfibios. Vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué hay animales que nacen en huevos y no nacen todos iguales? ¿Afecten algo su desarrollo? Arroba A.Bel.N ¿Por qué hay animales que nacen en huevos y no nacen todos iguales? ¿Afecten algo su desarrollo? Muy interesante tu pregunta. Te comento que, por supuesto, reptiles, aves y algunos peces son ovíparos. Ellos ponen huevos para poderse reproducir. Y pueden llegar a poner, en el caso de las tortugas, más de 100 huevos. Ellos tienen una ventaja. Cuando nacen las crías, tienen una yema en el ombligo, compuesta por grasa, y ellos no deben alimentarse. Simplemente, las crías van por allí, por supuesto, escapando de los depredadores, y ellos van consumiendo esa grasa hasta que llegue el momento en que pueden alimentarse y son suficientemente grandes para hacerlo. En el caso de, por ejemplo, los mamíferos como nosotros, nacemos las crías a partir de la placenta que llevan nuestras madres y dependemos 100% de ellas. Es decir, si no nos dan la lactancia, nosotros no vamos a poder sobrevivir como en el caso de los ovíparos. Esa es la diferencia en que afecta su desarrollo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se origina un virus? Bastante acorde a tu pregunta con la actualidad. Mira, los virus, ya sabemos, o vamos a recordar, que son pequeños trozos de material genético. Pueden ser de ADN, que es un poco más complejo, o de ARN. Ellos necesitan hospedarse en una célula, por supuesto, para poder reproducirse. Existen varias teorías para explicar su origen. Sin embargo, todas coinciden en que los virus seguramente estaban allí al momento en que las células comenzaron a evolucionar. A diferencia de otros seres vivos, los virus no dejan fósiles. Por lo tanto, para los científicos es bastante complicado analizar y descifrar cómo fue ese primer virus que se originó. Muchas gracias por sus preguntas. Sigan atentos a nuestras redes sociales. ¡Sigan atentos a nuestras redes sociales! ¡Sigan atentos a nuestras redes sociales! ¡Sigan atentos a nuestras redes sociales! ¡Sigan atentos a nuestras redes sociales!